Milwaukee, Estados Unidos, tras meses de incertidumbre, Manny Machado encontró un nuevo comienzo el viernes. 4. Halló también la oportunidad perfecta de utilizar un nuevo número, con historia en Los Ángeles y pasado en Baltimore. Machado se incorporó a los Dodgers de Los Ángeles luego de ser adquirido en un canje con los Orioles de Baltimore durante la pausa por el Juego de Estrellas. 5. Así, uno de los peloteros más cotizados de la actualidad se incorporó a uno de los clubes más adinerados. El pelotero de ascendencia dominicana jugó de inicio como campo corto y segundo bate, antes del joven toletero Max Muncy y de su viejo amigo Mark Kemp, durante el primero de tres juegos de una serie en Milwaukee. 5. Muncy pensó que podría escuchar una petición de Machado para cederle el número 13 después del tanje. 6. Bromeó acerca de la posibilidad de tener un nuevo jersey cuando llegara al Miller Park. Manny Machado durante conferencia de prensa con Dodgers, AFP pero Machado, de 26 años, decidió utilizar el número 8 con los Dodgers. 6. Fue el primer número de Kobe Bryant con los Lakers de la misma ciudad en el basquetbol, y el que usó Carl Ripken Jr., campo corto miembro del Salón de la Fama con los Orioles. Así, la elección fue un homenaje a su pasado y una apuesta al futuro. 7. Quería cambiar, explicó Machado, quien conectó un sencillo en su primer turno con su nuevo equipo. 7. Es un nuevo comienzo, una nueva jornada, un nuevo club, así que quería seguir este camino. Al final del día, tengo a un gran deportista que me inspira acá. 8. Yo de niño era un gran fanático de Kobe. Bryant ganó 5 títulos de la NBA en 20 temporadas con los Lakers. 9. Los Dodgers no conquista la serie mundial desde 1988. Esa sequía está en la mente de todos en Los Ángeles, tras el canje que permitió reclutar a Machado. 9. Manny Machado durante una entrevista, AFP, no es algo que no hayamos tenido todos los años en los que yo he andado acá. Es lo mismo, consideró el manager de los Dodgers, Dave Roberts. Todos esperan que ganemos la serie mundial. Eso no ha cambiado. 9. Machado Machado llegó dos veces a los playoffs con Baltimore, pero cayó ante los Yankees de Nueva York en la serie divisional de 2012 y frente a Toronto en el juego de comodines de 2016. 10. Manny Machado durante las prácticas de bateo con Dodgers, AFP. Los Dodgers buscan su sexto gallardete divisional consecutivo. 10. Cayeron ante los Astros de Houston en la serie mundial del año pasado. 11. Estoy aquí para ganar. Al final del día, quiero ganar un anillo, dijo Machado. ¿Quién puede declararse agente libre después de la presente campaña? 11. Todos aquí quieren ganar un anillo. Se quedaron un poco cortos el año pasado, pero van a volver para ganarlo. 11. Lo que pueda hacer para facilitar ese proceso o para mejorar el equipo lo haré decididamente. En esta nota, MLB Manny Machado Los Ángeles Dodgers Nueva Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!